En general todos aspiramos a escalar dentro de las empresas para las que trabajamos, pero hay quienes quieren llegar a una posición directiva. Pues Henry González nos trae algunos consejos, recomendaciones, aquí está, útil y rápido. Si su anhelo es escalar a un cargo directivo en su empresa o en otra compañía, vea estas consideraciones de la firma consultora Vázquez Kennedy. Tener un posgrado es prácticamente obligatorio, acreditarlo le abrirá las puertas a mejores oportunidades laborales. Algunas empresas incluso ofrecen apoyo económico para quienes desean capacitarse. Hablar inglés le da puntos para llegar a cargos directivos, pues eso le permite mantener contacto con colegas en el extranjero y cerrar negociaciones con clientes y proveedores de otros países. Mantener un networking proactivo, es decir, una amplia red y eficaz de contactos con otros profesionales. El 64% de los directivos en Colombia consiguieron otro trabajo a través de su networking. Asesórese con un equipo profesional, es vital la ayuda de expertos que le indiquen las oportunidades laborales que hay y la forma de mejorar su perfil para llegar a esas oportunidades. Comprenda la rapidez de los cambios, la transformación digital impone nuevos desafíos profesionales, así que sintonícese con ese tipo de habilidades técnicas y sociales. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.